Entonces, se van a oponer todos los políticos a esta fusión, pero desde arriba habrá que tomar esa decisión, aunque no les guste. Entonces uno le dice, bueno, ¿por qué no fusionar Soacha con Bogotá? De nuevo, porque yo le digo, mire señor, a mí no me van a dar solo el hueso, y con todo el respeto digo, a mí también me dan la carne, que es donde pagan impuestos altos, a mí me dan sopó, a mí me dan chía, si fusionemos eso, fusionémonos todos los ricos y los pobres.